Hermanos, hermanas, soy El Agua, este es El Línea Y andamos rellenando Hoy día jueves venimos a traerle una reacción que nos vienen pidiendo mucho Hace unos días sacó canción Grupo Frontera, se llama Le va a doler y la venimos a escuchar Grupo Frontera ya se ha convertido en un grupo frontera En un grupo frontera Un grupo muy clásico en el canal, cada vez que podamos los traemos Es más, creo que los últimos que ustedes no que han hecho los hemos traído todos Literalmente Los últimos fue nada más y nada menos que 1% Me queda 1% Con el conejo malo, aunque lamentablemente esa reacción no está más en el canal porque nos la bloquearon El otro día han sacado un nuevo tema, hoy vamos a escucharlo En este caso están ellos solos Aparte es un grupo muy reciente dentro de todo No tienen tampoco tantas canciones Pero ya están muy top y ya son de los más importantes del momento Así que bueno, vamos a dejarlo con la reacción de decirle que si les gusta el video Ya saben que pueden dejar un me gusta que nos ayuda mucho También si son nuevos suscríbanse al canal, activen la campanita Vamos con el video, let's go Ok, ya estamos acá, vamos a ver que onda Grupo Frontera le va a doler Bueno, como siempre, estoy acostumbrado Buena pregunta, pero títulos y canciones así como Melancólicas Claro, su vestido es tipo esta cumbia norteña Pero en cuanto a letra y esencia Eso es de desamor Canciones, sí, sí, sí Vamos al Creo que es la primera vez que los veo sin hacer algo en vivo Claro, esto es más tipo videoclip Es que a ver, dice video oficial Claro, es verdad Dice vivo Por cierto Qué voz que tiene, boludo Es una locura el payo Es increíble el payo, la verdad que sí Ahí entraron armonizaciones La armonía, sí, sí, sí Me gusta este inicio con la guitarra media arpegiada pero muteada, viste Te está por decir mismo Media apagadita ahí Empieza como tranquilito Pero sé que Ah, bueno Qué bueno ese acorde Acorde menor Qué bueno cómo quedó, boludo Está teniendo un muy buen ambiente la canción Ahora entró un poquito de percusión, ¿no? Algo mínimo Y el acordeón también Ahí acompañando Esa melodía final es una locura Perdonarla sin que me pida perdón Perdonarla sin que me pida perdón Se la enfermo Ojo Me gusta esto de que está haciendo de a poco Musicalmente Va entrando Claro, te va llevando de a poco Ahora entró el bajo también Cada vez se va intensificando más También está el high-hat ahí Pero cuál nunca lo había visto en una escena así solo O de videoclip, sí Claro, interpretando la canción pero también tipo el momento Viste que Le va a doler A ver, acá supongo que va a romper ya definitivamente Pero ese era un core de esa canción ¿Qué canción es? Le va a doler Ah, Rels B No, no creo que eso No, no creo Esa es Buenos Genes Igual si hay una escena, viste, como en vivo Sí, sí, sí Que nunca pueden faltar con los instrumentos Vamos con las tribu Le va a doler Cuando me vea que yo ya la super Le va a doler cuando vea que yo ya la supere Este tipo que yo me cae, por cierto Siempre está como feliz, viste ahí Sí, sí, un grande Emite buena vibra Aparte dice Grupo Frontera Con el compa Paponi No, qué bueno el estribillo, boludo O sea, dice Le va a doler cuando yo después la supere Ahora yo soy el que está sufriendo Pero le va a doler No sé cómo hacen Pero siempre los estribillos de Grupo Frontera son top Son muy pegadizos Son muy pegadizos Buenas melodías Y transmiten mucho Le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Nice Me gusta esto de que hacen los versos de estribillos de Na, 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 na Cuando le esté diciendo Sí Medio rítmico también un poquito en esa parte Qué bueno que es Y también los toms de la batería Quedan muy bien A ver, es estilo Grupo Frontera la canción totalmente Estos son como Es como lo clásico de ellos Este sonido Quieren que quedan los reflejos de las luces acá Parece una estupidez Pero que el suelo esté mojado así Le da el toque Te va a doler ¡Epa! ¡Frontera! No es tema de Grupo Frontera Qué buenos que son, boludo Qué buenos que son Grupo Frontera Yo creo que está claro Que también parte de lo que está haciendo su éxito Tan rápido Es por eso No, a ver No es que no quiero tantas vueltas tampoco Qué bueno el cencerro también Sí Y la melodía del ¿Cómo se llama? Acordeón Del acordeón Es la de la voz creo Sí, sí La de estribillo No quita nada No quita nada Pero Le va a doler ¿Qué? A ella le va a doler el doble Por romper un corazón tan noble Grande payo Se me desató esto No, pero aparte lo dijo como medio Meio rapeado A ver, no, está rapeando Pero es un poco distinto a las otras estrofas Digamos Sigue habiendo ritmo Pero no tanto como No tan completo como en la de estribillo Por ejemplo el bombo Nomás hay un bombo por compás Nomás entra el bombo en el primer tiempo que da compás Tipo como para marcar el inicio Y ya está Como detalle, ¿no? Por ejemplo ahora ya El bombo está nuevamente negras Es verdad Está más continuo que en la estrofa anterior Qué buenos que son En todo sentido La voz obviamente Las melodías son tremendas Son una locura Son muy llevaderas las canciones Es God Grupo Frontera En la vida hay que sufrir a veces Mamá me dice que por ella rece Que le desató En la vida hay que sufrir a veces Mamá me dice que por ella rece Está teniendo muchas escenas En muchos lugares distintos Sí, posta que sí Creo que el video de ellos Más frenético que he visto Sí, verdad Esta onda de videoclip A ver, no estoy diciendo que tipo Que los otros sean malos Porque más los vivos Cuando hacen vivo Nos re gusta también Está bueno el Creo que es un hi-hat Está abierto Que suena acá tanto Y yo quisiera Pero el odio no me va ¿En cuanto a letra? Es que le va a doler el doble Por romper un corazón tan noble Ya está Corazón lo tengo En una cajita guardado Porque me duele Pero ahí arriba No, no No, no, no No, no Muy bueno O sea, cómo enlaza La estrofa con el estribillo Pero bueno, esto es un hit Esto es Le va a doler Qué buenos que son Por cierto Está sonando acá en Argentina Grupo Frontera Sí, mira, tendencia 23 está esto Sobre todo con la canción De un por ciento claramente Que está sonando en todo el mundo Pero poco a poco Están llegando a todos lados No, no, no No, no, no Hermano, esto es Estamos de acuerdo con eso Pero no sienta nada Es lo que hace la coronda después Pero ella le va a doler Cuando vea que poeja No sienta nada No sienta nada Porque si comparas esa parte El inicio del estribillo no es tan alto No, claro Ahí sube un poquito más Es brutal esta canción Cómo entre Le va a doler Queda muy bien Que entre ahí como tranquilo Le va a doler Le va a doler No sienta nada Ahora sabe que le está doliendo Pero ella le va a doler Además es como O sea, la diferencia Ahora soy yo el que le está doliendo Pero ella le va a doler Claro Ahora sí puedo estar sofriendo yo Estarlo temprano Le va a doler La cosa va a cambiar Así funciona Mujer Qué bueno, boludo Me gusta esto Que rítmicamente Tenga muchas variaciones No, qué carajo Yo me esperaba algo bueno Pero no esta enfermedad ¿Por qué no se llama Grupo Enfermedad? Puede ser, eh O Enfermedad Frontera Enfermedad Frontera La frontera de la enfermedad Puede ser, eh Grupo, tiene el nombre Grupo de rock Argent Sí Termina bien armónico Con el acordeón Haciendo ahí la última nota También de final Suele ser como muy También de ellos No sienta nada No sienta nada Pero ella le va a doler Así que bueno Esa fue la reacción A Grupo Frontera Le va a doler Qué tema suman Sacan un hit Tras otro estos tipos No sé cómo hacen Grupo Hits Grupo Hits Hits Frontera Hits Frontera Hermano, qué timazo Me gustó una banda Re pegadizo La letra muy profunda El canto Todo No sé, hermano No tiene nada malo Nada malo tiene Al estilo Grupo Frontera Como siempre Tremendo estribillo Como siempre también Muy pegadizo Son muy buenas melodías Lo decimos siempre Pero está claro Que el payo Es tremendo cantante Y eso también suma Obviamente A las interpretaciones De las canciones Obvio Si fuera otro el cantante Con esta misma canción No sería lo mismo No, no, lógicamente Musicalmente Siempre me gusta mucho Cómo están acompañadas Las canciones La corren ahí Con los arreglos Rítmicamente Me gusta mucho Todo lo que hacen también Yo creo que La frutilla del postre Es el Grupo Hitsch La verdad que sí Un temazo Tras otro Es así Así como no Eso fue la reacción Esperamos que les haya gustado El video Si fue así Como decimos siempre Ya saben que pueden Dejarnos un me gusta Que nos ayuda mucho Así YouTube posiciona Mejor el video Si suena a gust También suscríbanse al canal Activen la campanita Que hay contenido Casi todos los días Y poco más Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau